Purina os cuida aquí y aquí. Trabajamos en grupos de 10 voluntarios por cada perro. Decidimos como familia participar en el proyecto WOW porque a los niños les hacía la ilusión de tener y saber lo que era tener un animal en casa y nosotros como padres pensábamos también que les podía enseñar unos valores muy bonitos. Gracias por ver el video.